Buenos días, ánimo. Bueno, pues hoy martes, como cada 15 días, nos corresponde informar sobre cómo vamos en materia de salud. Tenemos el compromiso de dejar establecido con todos los elementos un buen sistema de salud pública que sea el mejor del mundo para los mexicanos sin seguridad social. Estamos hablando como del 50 por ciento de la población de nuestro país que no tiene seguridad social, que no tiene atención del Issste, del Seguro o de otra institución. Y coincide que es la gente más necesitada, más pobre. Y queremos que se garantice el derecho a la salud, que significa que tengan atención médica, que existan los médicos generales, los especialistas, los centros de salud, los hospitales con buenos equipos, que se hagan estudios, que se lleven a cabo intervenciones quirúrgicas, que se entreguen todos los medicamentos y todo el servicio de manera gratuita. Ese es el desafío y lo queremos tener el sistema funcionando al 100 antes de que yo deje la presidencia de la República. En eso estamos. Se ha avanzado bastante. También quiero aclarar que en este plan de federalización, porque lo que hicieron en el periodo neoliberal fue descentralizar los servicios de salud pública, dejaron a la Secretaría de Salud como un Cascarón, nada más con funciones normativas y financieras, porque se dedicaban a transferir los fondos a los estados. Sin embargo, sólo manejaban como 10 hospitales, o sea, la Secretaría de Salud Federal y todo lo manejaban en los estados. ¿Qué sucedía? Bueno, se enviaban los fondos, se transferían los recursos a los estados y se desviaban los fondos o se hacía negocio con la compra de medicamentos. De ahí fue donde surgieron estos intermediarios con mucha influencia que le vendían a los gobiernos todos los medicamentos. Estamos hablando de 10 empresas intermediarias que vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas, sin tener laboratorios, sólo por influyentismo y por corrupción. Entonces, se decide ahora federalizar, es decir, a ver, vamos a tener un sistema único de salud federalizado, que esto implica también federalizar la nómina, porque no le pagaban a los médicos, a las enfermeras o los contrataban de manera precaria, en forma eventual, no tenían base, algunos trabajando 10, 15, 20 años sin pacificarse. Entonces, todo eso es lo que estamos resolviendo, tener ya un sistema federalizado. ¿Quiénes son los que no han aceptado? ¿Por qué no aceptan? ¿Qué argumentan? Nueve estados, unos, y no hay que desconocer sus razones, porque sostienen que ellos tienen capacidad para garantizar el servicio de salud pública y que no quieren la federalización, que quieren mantener ellos la responsabilidad y las facultades para garantizar para garantizar el servicio de salud. Lo segundo es que, aunque parezca increíble, no les gusta la gratuidad, no están de acuerdo. Y así hay mucha gente con ese pensamiento conservador, porque sostienen que eso es populismo, paternalismo. ¿Cómo no se les va a cobrar? ¿Cómo no va a haber cuotas de recuperación? Además, es como el caso de la educación, que no quieren que sea pública, porque quisieran que estudiara o se curara sólo el que tenga para pagar. A maestros, a escuelas, planteles particulares o médicos y hospitales privados. Yo recuerdo que cuando hablamos al principio de que íbamos a otorgar más becas para especialistas, hubo asociaciones de médicos. Aunque se piense que estoy exagerando, que salieron a manifestarse en contra de que íbamos a otorgar más becas para tener más especialistas, porque iban a tener competencia, o sea, iban a haber muchos cardiólogos, muchos pediatras y entre menos, pues ganan más. Pero existe esa mentalidad. Entonces, eso es lo segundo, de que no están de acuerdo con la impartición o con el que se otorguen de manera gratuita los servicios de salud. Y lo tercero es por la corrupción. Acabamos de estar en el Estado de México y hasta las farmacias de los hospitales estaban privatizadas. A los distribuidores de medicamentos y a los que prestaban los servicios, que todavía en algunos gobiernos prevalecen. Y ya he hablado de cómo hubo una oposición a la llamada reforma educativa, y los maestros se defendieron con razón y todo el debate fue sobre la mala calidad de la educación. Por eso había que privatizar la educación y que los maestros eran responsables y que no daban clases. Y se ningunió a los maestros, se les ofendió como nunca, al mismo tiempo que se estaba privatizando todo el sistema de salud, al grado de que estaba peor el sistema de salud pública que la educación pública. En el caso de la educación pública nos costó menos echar a andar la nueva educación pública. No hemos tenido un solo paro, los maestros están contentos porque no hay maltrato, se les respeta como lo merecen. Estamos entregando becas como nunca en la historia del país a estudiantes, se modificaron los libros de texto, los contenidos con humanismo y al mismo tiempo con matemáticas y química y física y tenemos un programa para el mantenimiento de aulas que se maneja de manera directa con las sociedades de madres, de padres de familia. Ya vamos a llegar este año al 100 por ciento de las escuelas con presupuesto, como 170 mil escuelas en el país, con presupuesto directo. Ahí va. Ayer, por cierto, me reuní con dirigentes de la CENTE. Pero en materia de salud, ¿cómo nos ha costado? Por eso, en el último tramo del gobierno que encabezo, la mayor parte de mi tiempo la voy a dedicar a que dejemos un buen sistema de salud. Y vamos avanzando, vamos bien. Ahora, por ejemplo, podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo. Cuando llegamos, por ley no podíamos comprar las medicinas, porque se protegía a los grupos que vendían las medicinas en México. Ahora podemos comprar todas las medicinas en China, en la India, en Japón, en Francia. Por eso no debe de faltar un solo medicamento y tenemos los fondos para adquirirlos, pero nos costó, tuvimos que reformar las leyes y enfrentar una campaña. Bueno, hasta ahora, hasta cuando se puso a funcionar la megafarmacia, se pusieron enojadísimos por la distribución de los medicamentos. Y es que fue una privatización en el periodo neoliberal silenciosa de la salud y se repartía dinero a todos, llegaba dinero a los medios de comunicación, dueños y conductores de medios de comunicación. Por eso, silencio, no se sabía nada, todo era el debate sobre la educación pública, mientras saqueaban a sus anchas en el sector salud. Ya hemos hablado de cómo dejaron al Issste, lo privatizaron en pedazos. Estamos ahora volviendo al Issste público, integrándolo, pero nos ha costado porque todos los laboratorios subrogados, los quirófanos subrogados, los equipos subrogados, las ambulancias subrogadas, las camillas subrogadas, entonces, ¿cómo se integra? Y grandes negocios. Hablamos de nueve hospitales privados rentados, que en 20 años tenemos que pagar 140 mil millones de pesos. Hicieron los avalúos y cuestan seis mil millones y estamos ya comprándolos para no tener que pagar eternamente con dinero del presupuesto esos servicios hospitalarios privados, contratos leoninos. Entonces, hoy vamos a informar de cómo vamos en materia de salud y pues ofrezco disculpas por estar hablando de este tema, que a lo mejor resulta aburrido, pero es necesario que todos sepamos. Es importantísima la información. Y ni modo que van a escuchar esto de la salud en los medios. ¿En dónde? Si ellos estaban metidos en el negocio. Entonces, ya ofrecí disculpas y ahora sí ya, el doctor. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. La saludo con el afecto de siempre. Y hoy en el pulso de la salud seguiremos comunicando los avances que tiene esta gran institución ya, el IMSS-Bienestar, que trabaja para la atención de los 23 estados sin seguridad social, como ha señalado el presidente. El maestro Zoe Robledo nos informará de dos temas importantes. En principio, los médicos especialistas, que han sido un importante reto dentro de nuestro gobierno y los que se harán contratados en particular este año. Y en segundo lugar, la inversión en infraestructura médica del IMSS-Bienestar, desde luego, en particular las enfermedades del corazón, que son la principal causa de muerte en nuestro país. Y el crecimiento en consecuencia de las salas de hemodinamia por el encargo que el señor presidente nos realizó. Es cuanto. Gracias, muy buenos días, señor presidente, a todas y a todos. Presentamos dos temas del avance del IMSS-Bienestar, la institución de salud y de atención médica para las personas que no tienen seguridad social. Aquí anunciamos la convocatoria para la contratación de médicas y médicos especialistas para IMSS-Bienestar. Esto necesariamente surge a partir de cuántas médicas y médicos generales obtenían una beca para poder estudiar una especialidad. En 2019 hubo seis mil 528 egresos. Aquí sólo estamos considerando al IMSS y al IMSS-Bienestar, es decir, el IMSS y las personas que hicieron su residencia en la Secretaría de Salud. Así, dos mil 568 egresos por parte de la Secretaría de Salud, tres mil 960, esto en 2019. Ese año es muy importante ver el cambio, porque el presidente planteó el incremento, duplicar el número de becas que entre todas las instituciones se ofrecían. Algunas especialidades, como lo saben, son de dos años, algunas de tres, pero este año, 2024, ha sido el año del mayor egreso de médicas y médicos especialistas formados en instituciones públicas, porque son las instituciones las que pagan las becas y esa formación ya ocurre directamente en los hospitales y en las unidades médicas. Así, hubo un egreso de 11 mil 906 entre salud y el Seguro Social. Pero además, algo muy importante, los egresos fueron de las especialidades que necesita el sector público, es decir, formar para después contratar en el mismo sector público, medicina familiar, urgencias, por ejemplo, anestesiología, pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía general, traumatología, imagen y medicina crítica. Estos son los diez egresos de especialistas que acabaron y que ahora acabamos de contratar. La siguiente, de estos 11 mil 906, hubo cuatro mil seis que se contrataron en el IMSS-Bienestar. Es el incremento más grande que ha tenido los hospitales que están en los estados y atienden a población sin seguridad social en materia de especialistas. Esto es para los 23 estados que están en la federalización. También el Seguro Social en todo el resto del país logró una contratación de siete mil 900, el 99 por ciento de los que se formaron, pero también muchos que se formaron en el Seguro Social, en siglo XXI, en la raza, en algunos otros hospitales, se contrataron en el IMSS-Bienestar, mil 694. Estos cuatro mil seis médicos y médicas especialistas ya contratados con base van a los diferentes estados, a los 23 estados, tanto hospitales de alta especialidad, pero también y fundamentalmente donde más los necesitamos, en los hospitales rurales, básicos, comunitarios, integrales y en algunos hospitales generales. La siguiente, esta es la distribución por especialidad. Como podemos ver en el caso de IMSS-Bienestar, 880 médicas y médicos anestesiólogos fueron ya contratados. ¿Por qué es esto importante? Muchas veces una cirugía no se puede hacer, porque aunque haya cirujano, si no hay anestesiólogo en el quirófano, no se puede hacer el procedimiento. Medicina familiar, algo muy importante para el primer nivel de atención. En el anterior modelo, en todo el periodo neoliberal donde se abandonó por completo el primer nivel de atención, se contrataba a médicos generales para las unidades y centros de salud. La intención de IMSS-Bienestar es empezar a tener en el primer nivel especialistas, el médico familiar, que haya sido la base del Issste y del IMSS en toda su historia. También médicos de urgencias, 487, pediatras, 486 pediatras que son tan necesarios, ginecólogos, ginecólogas, 376, cirujanos, 233, traumatólogos y especialistas en ortopedia, 142, medicina interna, que es fundamental también, 107, medicina crítica, 89 y neonatología, 87. Estas son las 10 más contratadas, el 87 por ciento de las personas que reclutamos están en estas 10. Eso es importante decirlo, porque antes las propias instituciones públicas formaban mucho médicas y médicos especialistas que luego se contrataban en la medicina privada. Hoy lo que se está formando es lo que se necesita por parte de las instituciones para su posterior contratación. La siguiente, por favor. Aquí están la distribución que se tiene por los estados, obviamente los tamaños de los estados determinan mucho la necesidad, entonces la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Veracruz fue donde más se contrató, donde todavía tenemos las siguientes etapas, tanto de médicos jubilados, médicos cubanos y también un programa que estamos por anunciar de bonos para los médicos especialistas que se contraten en localidades donde están hospitales lejanos o en zonas rurales, pues sobre todo en Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Hay aquí también contrataciones en dos estados que no están en la federalización, pero que el IMSS-Genestar tiene dos hospitales, los hospitales regionales de alta especialidad del Bajío en León, Guanajuato y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península en Mérida, Yucatán. Ahí también hubo contrataciones, estos hospitales también estaban otros especialistas. La siguiente. Hay una parte importante, si nos pasan la que sigue, que es en algunos estados, como pueden ver, ya se superó la cobertura, porque también hay que considerar que tenemos médicas y médicos cubanos que ahora se pueden redistribuir a otros estados que todavía tienen brechas para su cobertura. Por eso Tlaxcala, Colima, Nayarit tienen este incremento. Pero otros estados, siete estados, ya cubrieron la totalidad de la demanda que se tenía de médicas y médicos especialistas. La siguiente etapa tiene que ver con médicos generales. Y un tema muy importante. Aquí hay también dos elementos que destacar. Se contrataron más mujeres que hombres por primera vez en esta contratación ahora de IMSS-Bienestar, 52 por ciento fueron mujeres, 48 por ciento hombres. Y algo también importante, estas contrataciones ya en el tabulador, en las condiciones generales de trabajo de la institución federal de IMSS-Bienestar, ya no son contrataciones de los estados. Estos estados tienen un 16 por ciento de incremento respecto a lo que ganaban en promedio en estos estados. Cerca de 45 mil pesos en estos médicos especialistas, pues que empiezan su vida laboral ya contratados en esta nueva institución. La siguiente, por favor. Gracias por favor, de este otro tema que queremos informar, que tiene que ver con las enfermedades del corazón y cómo se atienden y cómo ha ido cambiando esto. Como todos lo sabemos, las enfermedades del corazón es la principal causa de muerte de nuestro país. 18 por ciento de las personas en 2022, que es de donde tenemos ya los datos más certeros, murieron de alguna enfermedad del corazón, cerca de 200 mil personas. Pero de ellas, 155 mil fueron por infartos. En ese sentido, el 90 por ciento de los infartos no necesariamente es letal. El infarto puede salvarse siempre y cuando haya dos elementos. La posibilidad de tener, como lo estamos haciendo en todo el sector, el código infarto, es decir, trombolíticos, un tratamiento intravenoso que ayuda a disolver en donde están tapadas las arterias, pero también no solamente eso, sino el acceso a las salas de hemodinamia. Las salas de hemodinamia son espacios en los hospitales que con ayuda de rayos X ayudan a hacer la apertura mecánica, es donde se colocan los stents, donde se abren las obstrucciones que tienen las arterias y que permiten salvar vidas. Una cosa muy importante, había cinco estados del país que no tenían una sola sala de hemodinamia pública. Estamos hablando de estados como Guerrero, Campeche, Nayarit, Colima y Tlaxcala. Ninguna institución pública, ya sea Secretaría de Salud, ahora Ingenistar, el IMSS o el Issste tenían una sala de hemodinamia. Pero también lo más importante, este procedimiento, los cateterismos, no estaban incorporados en el Seguro Popular, estaban considerados de manera parcial, es decir, hasta los 60 años, pero ocurre que el 75 por ciento de los infartos ocurre de los 60 años en adelante, no de los 60 años para abajo. Entonces, era un poco una simulación que si así se incluye, pero siempre y cuando no haya precondiciones o tengas menos de 60 años, donde está el 75 por ciento de los casos. Hoy el intervencionismo cardíaco en una sala de hemodinamia, la colocación de un estén, de un marcapasos es universal y es gratuita para las personas que no tienen seguridad social y desde luego también en el IMSS y en el Issste. Según la Profeco, en promedio una intervención de estas, por eso se considera que es catastrófico para la economía de una familia, puede llegar a costar 300 mil pesos o más, dependiendo la intervención que se haga. Hoy esto es público, es gratuito y además está integrado, porque la idea es que si hay una sala de hemodinamia del Seguro Social, se pueda atender a gente sin seguridad social o del Issste, lo mismo si la sala es del Issste o si es ahora del IMSS Bienestar. En ese sentido, si pasamos a la siguiente, cuando iniciamos en el gobierno había 107 salas de hemodinamia en todo el país públicas. Aparte están las privadas, pero estamos hablando aquí de las públicas de estas tres instituciones. El problema, como les decía, es que había cinco estados que no tenían ninguna sola pública y además muchas de ellas estaban concentradas en el tercer nivel de atención, es decir, en la alta especialidad, o estaban concentradas ahí en donde, digamos, había mayor población, descubriendo a mucha gente que si no accede a estas salas, pues es la llamada hora dorada para acceder a una sala de estas y salvar la vida. Hoy son 134 en todo el país. El Seguro Social incrementó en 16, el Issste incrementó en 13 y está en los proyectos para este año incrementar siete más y en el caso del IMSS Bienestar son ocho con tres más en incremento este año. La siguiente. Por eso vamos a llegar a 144 y esta es la distribución que se tenía en los estados. Los cinco estados, Colima, Nayarit, Tlaxcala, aquí se ha equivocado el dato, eran Nayarit, Tlaxcala, Colima, Guerrero y Campeche, que no tenían ninguna sala de hemodinamia. Hoy Guerrero tiene una sala de hemodinamia en Acapulco, en el caso de Campeche, en la ciudad de Campeche ya hay dos salas de hemodinamia públicas, en Tlaxcala también, en el Hospital Cervantes hay una sala de hemodinamia pública, lo mismo en Colima. Entonces, esto es lo que se debió haber hecho hace muchos años, sin embargo, pues era inconcebible pensar que un procedimiento tan costoso pudiera ser gratuito y además de acceso universal, es decir, para todas las personas. Insisto, la mayoría de los infartos ocurren después de los 60 años y desde luego que hay que hacer acciones preventivas para evitarlos, pero cuando ocurre tenemos que tener estos niveles de acceso y de capacidad instalada desde lo público para evitar subrogaciones, pero sobre todo para lograr oportunidad salvando vidas. Es cuanto por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, hoy nos toca también lectura y sí, historia. Hoy nos corresponde hablar del apóstol de la democracia de Francisco I. Madero. Bueno, leo lo correspondiente al presidente Madero, van a ser tres partes, porque sí se trata de el apóstol de la democracia. Y vamos a hacerlo hoy, mañana y pasado. Terminamos con el presidente Madero. Esto es muy importante porque hay muchas enseñanzas en la historia. El mejor ejemplo de humanismo y bondad lo encontramos en Francisco I. Madero. Él, al igual que Simón Bolívar, pertenecía a una familia rica de Alcurnia, pero igual que el libertador Bolívar, además de su buen corazón, fue tomando conciencia de la realidad gracias a la educación y de la mano de sus maestros. Esto es muy importante. Una persona puede venir de una familia acomodada con un pensamiento conservador, pero el estudio le da motivos, razones para pensar y actuar en favor de los demás. Los dos coincidían, Bolívar y Madero, en el principio según el cual para ser justos es necesario ser libres. Uno de los bolivarianos más auténticos, el maestro Carlos Pellicer, decía que los sentimientos de justicia que los sentimientos de justicia son hijos de la libertad, pues nunca siendo esclavos podremos ser justos. La vida y obra de Madero es enseñanza pura en el ejercicio del noble oficio de la política. En Madero hay ideales, así como emotivas y trágicas lecciones. La trayectoria política de Madero es excepcional y virtuosa. De joven se formó en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en Francia y en la Universidad de California, en Berkeley. Como lo muestran sus escritos y su correspondencia, tenía buena preparación intelectual y conocimiento de la historia de las ideas políticas. En Francia se empapó del pensamiento y la actuación de los revolucionarios de finales del siglo XVIII y de los importantes acontecimientos del siglo XIX. Por otra parte, asimiló y se convirtió en practicante de la corriente espírita, que en ese entonces era una doctrina de gran valor filosófico. Esto último, aunque fue usado en su contra, con extrema simplificación, le sirvió para afianzar sus convicciones al grado de que mediante estas prácticas llegó a la íntima conclusión de que debía arriesgar hasta su vida por la causa de la libertad. Seguramente, esto también es importante para los jóvenes, debe tomarse en cuenta que por lo general un luchador social o político que busca transformar una realidad de injusticia y opresión siempre es movido por ideales y principios, por una doctrina o simplemente por una creencia. Nadie podría hacer algo verdaderamente trascendente por puro pragmatismo sin poseer alguna de estas virtudes o valores. siempre en la vida se busca algo y si tiene una doctrina, un ideal, un principio, que es el que nos hace caminar, vivir y ser felices. Madero dio pruebas de ser un excepcional empresario con quietudes políticas libertarias. Desde que regresó de Francia, en 1902, Frédéric Katt, riguroso historiador de la Revolución Mexicana, sostenía que al hacerse cargo en 1903 de una hacienda de su padre en San Pedro de las Colonias Coahuila, combinaba un enfoque económico práctico con ideas explícitamente filantrópicas. Comenzó por aumentar los salarios de sus trabajadores agrícolas, lo sometió a exámenes médicos, periódicos e introdujo la educación obligatoria, de manera que el nivel de vida que gozaba en su hacienda era muy superior al que prevalecía en las haciendas vecinas. Se refiere a los trabajadores de su hacienda. Madero combinó esta actitud hacia sus trabajadores con la introducción de métodos de cultivos nuevos y más productivos, lo cual muy pronto incrementó en forma notable sus ganancias e hizo de su hacienda una especie de empresa modelo, tanto en términos sociales como económicos. Al margen de los negocios, en 1905 actuó como presidente del Club Democrático Benito Juárez en Coahuila contra la reelección del gobernador Miguel Cárdenas. Luego de esa elección fraudulenta, lanza un manifiesto a la nación denunciando que la soberanía del Estado de Coahuila es un simple mito y llama a los ciudadanos a no claudicar ante la imposición antidemocrática. Un poco antes, a finales de 1904, y gracias a la intermediación de Camilo Arriaga, había prestado dos mil dólares para ayudar a que volviera a imprimirse ahora en San Antonio, Texas, el periódico Regeneración, él aportó dos mil dólares. Ricardo Flores Magón le agradeció el servicio prestado a la causa porque, cito a Ricardo, si no hubiera sido por usted, dada nuestra situación difícil en San Antonio, hubiéramos ido al desastre, a la derrota y a la anulación completa de nuestras labores. Luego las relaciones, porque así son las cosas en la política, incluso entre revolucionarios. Las relaciones entre los dos se deterioraron porque uno se ubica en la línea moderada, Madero, y el otro en la más radical, Flores Magón. Pero aún con las fuertes acusaciones que intercambiaron, después de la ruptura, siempre lucharon y supieron, como pocos, que era posible derrocar al todopoderoso régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Y eso tal vez exacerbaba la rivalidad. Los dos querían dirigir el movimiento antiporfirista. Lo intentó primero Ricardo Flores Magón. Convocó varias veces, dos, tres veces, a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. No tuvo éxito, incluso esos levantamientos llevaron a la represión, al encarcelamiento de dirigentes, por ejemplo, en uno de estos levantamientos detienen en Chihuahua de los hermanos de San Luis Potosí. Sí, ¿cómo se apellida? Camilo y Ponciano. Pero Juan Sarabia, detienen a Juan Sarabia. Y es importantísima la anécdota, porque lo llevan a Chihuahua, esto como 1906, y lo juzgan, como se acostumbraba antes, en el Teatro Juárez de Chihuahua. Y lo invitan a la gente que quería presenciar del juicio. Y está Juan Sarabia, extraordinario escritor. Había elaborado el Plan Liberal de 1906 con Ricardo, que es un plan extraordinario, fundacional, que debería leerse, porque ahí están los principios. Incluso ahí está la propuesta económica para la transformación de nuestro país, todavía válida, la estamos aplicando nosotros, porque en ese plan se dice que hay que fortalecer el mercado interno y hay que procurar que la gente humilde, pobre, tenga ingresos suficientes para consumir, porque cuando el pobre no tiene más que para lo indispensable y a veces ni siquiera para eso, todo se ruina, no progresa el comercio ni la industria, nada. Entonces, ellos plantean fortalecer el consumo interno, que es lo que estamos haciendo nosotros, que la gente tenga ingresos para consumir no sólo lo básico, y así se beneficia el comercio, se beneficia la industria, ya hay prosperidad y bienestar. Pero en ese plan está muy bien descrito esto que estoy planteando. Bueno, el caso es que van a juzgar a Juan Sarabia y llega muy prepotente el gobernador de Chihuahua, Enrique Cril y su suegro Terrazas, Luis Terrazas, llegan los dos, Luis Terrazas y Enrique Cril. Y le dicen Enrique Cril a Juan Sarabia, ¿de modo que usted es el bandido de Juan Sarabia? No, señor, yo no soy un bandido, los bandidos son otros, ya está toda la gente ahí. ¿Y quiénes son los bandidos? Enrique Cril, Luis Terrazas y Porfirio Díaz. Y ahí se acabó el juicio. Y en tren a Juan Sarabia hasta Veracruz, a la cárcel de San Juan de Ulua. Estuvo cinco años preso en San Juan de Ulua y es liberado cuando triunfa la Revolución Maderista. Bueno, cierro el paréntesis. Durante la segunda mitad de 1908, Madero se ocupa de escribir en San Pedro de las Colonias, Coahuila, su libro La sucesión presidencial en 1910, cuyo subtítulo es El Partido Nacional Democrático, que aparece en diciembre de ese año. El libro, como afirma Daniel Cosío Villegas, es el mejor análisis crítico del régimen porfirista desde la aparición en 1892 de la cuestión presidencial en 1876, escrito por José María Iglesias. Desde luego, esta opinión de que era y es un buen libro la sucesión presidencial no la compartieron los intelectuales de su época y muchos en la actualidad les catiman valor literario y científico. Unos por negarse a reconocer en Madero a un hombre de ideas. Otros por no entender que una cosa es el análisis académico de la realidad y otra, a veces muy distinta, es el ejercicio de la política que siempre busca, si es buena política, que se haga historia y debe al mismo tiempo ser este oficio y el mensaje claro y mantener el equilibrio entre la eficacia y los principios. A sus contemporáneos les pareció que Madero ni siquiera estaba dotado de conocimientos para escribir un libro, empezando por su abuelo, don Evaristo Madero, que era porfirista, su abuelo, quien duda de que su nieto lo haya escrito, decía don Evaristo, pues lo considera incapaz de semejante proeza. Los especialistas posteriores no sólo lo encuentran mal organizado y sin rigor metodológico, sino que lo califican de superficial, de no tratar el problema social a fondo. Lo cierto es que aún prevalece el prejuicio de que Madero, miembro de una familia rica, empresario y agricultor norteño, no podía aspirar a escribir más que cartas personales. a don Agustín, a don Agustín Llanes, Llanes, no obstante, a este gran escritor, secretario de Educación, le conmueve advertir el esfuerzo de un hombre hasta entonces consagrado a cuidados agrícolas y mercantiles ajenos a los secretos de la expresión, que lucha por hallar formas exactas para hablar al pueblo sin exacerbar a los poderosos ni ahuyentar a los asustadizos. Todo esto induce, dice don Agustín Llanes, a buscar las palabras, los giros y los matices expresivos más ajustados a sus propósitos y suprimir o atenuar exabruptos irreparables o inconducentes a obtener que la exposición de su pensamiento sea clara, accesible al lector medio sin mengua de la emoción que la impulsa. Hasta ahí la cita. Además de estar bien escrito, el contenido del libro es de primer orden, repasa los males de la nación, cuestiona las injustas guerras de Temochi y Valle del Yaqui, sostiene que las huelgas de Cananea y Río Blanco tuvieron su origen porque Porfirio Díaz recibía apoyo de los capitalistas, critica la falta de libertades, la política exterior, el estancamiento de la educación y las actividades agrícolas, mineras e industriales y el mal manejo de la hacienda pública. Señala que el progreso material se había logrado con una enorme deuda. Esto, por ejemplo, se desconoce. Cuando se piensa en el gobierno de Porfirio Díaz, siempre se habla de que era un gobierno muy eficaz en el manejo de las finanzas. es de los gobiernos que más se endeudó o mejor dicho que más endeudó al país. Señala que el progreso material se había logrado con una enorme deuda, lo cito, con un pasivo aterrador. Cuestiona a Ramón Corral, aspirante a la vicepresidencia de la República, entre otras cosas, por su responsabilidad en la guerra del yaqui y por su nula vocación democrática, inclinado a ser más partidarios de sus allegados que del pueblo. A Bernardo Reyes, el otro candidato a la vicepresidencia, lo considera profundamente imbuido en las prácticas absolutistas y asegura que con él en lugar de Díaz habría en México un régimen del sable más fiero y pesado que el porfirista. Al posicionarse como líder indiscutible del movimiento antireeleccionista, Madero garantiza que en la primera etapa del proceso revolucionario para regenerar a México no hubiera traiciones. Madero cayó del cielo, era el dirigente que se necesitaba para acabar con el régimen autoritario y dictatorial de Porfirio Díaz. Con él se garantizaba que no hubiese traiciones que frustraran el propósito central de derrocar al régimen. Él podría tener, como a la postre se vio, la obstinación de creer que bastaba dar libertad al pueblo para que se resolvieran los grandes problemas nacionales. Decía, con la pura libertad se resuelven los problemas y se requiere la libertad pero también la justicia, la justicia social. Pero esta concepción en nada le resta mérito de haber sido un hombre honesto y de firmes convicciones democráticas, capaz de resistir las tentaciones del poder, a diferencia de otros políticos opositores que no dejaban de insistir en llegar a un acuerdo con Porfirio Díaz y no para lograr la transición ordenada que convenía al país, sino para sacar provecho personal, es decir, para ocupar cargos públicos. Madero jamás titubeó ni dio muestras de flaqueza como las que acecharon a algunos dirigentes distinguidos del movimiento antireleccionistas como mi paisano Palavicini, como Vázquez Gómez, como Toribio Esquivel Obregón, entre otros que flaquearon o traicionaron. Por eso era imprescindible Madero ese pequeño burgués vegetariano, homeópata, abstemio, espiritista, lleno de determinación, aplomo y gran vocación democrática. El 15 de abril de 1910 a la convención del partido antireleccionista 200 delegados de todo el país eligen de manera democrática a Francisco y Madero como candidato a la presidencia y a Francisco Vázquez Gómez a la vicepresidencia. llama la atención porque le regateaban méritos que en su crónica de lo sucedido y después de explicar las características de los posibles candidatos, Roque Estrada viera a Ezequiel Obregón como el más intelectual, el más observador, el más prestigiado y el de más intensa cultura, aunque sin dinamismo, mientras Madero le parecía un verdadero hombre de acción que sin embargo exhibíase sentimental, no cerebral, el hombre guiado más por las emociones que por las ideas. Poco después, también de manera peyorativa, el abuelo de Madero, don Evaristo, se disculpa con Porfirio Díaz porque a su nieto Francisco se le había metido en la cabeza involucrarse en la alta política, aconsejado, esto lo dice el abuelo, por los espíritus, pues es espiritista, con lo cual queda dicho todo, causándonos a todos los familiares miles de molestias y contrariedades sin cuento. Pues bien, este personaje, Madero, incomprendido por propios y extraños, se dispuso a desempeñar el papel de David que enfrentó a Goliath, hasta ahí le dejamos. Mañana le seguimos. Presidente, buenos días, buenos días a todos. Armando Gama de El 11. Preguntarle si está confirmada esta desaparición de dos agentes de la Fiscalía General de la República. Ayer la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero reportó esta desaparición. Presuntamente eran agentes que se dirigían al Estado de Guerrero para coadyuvar en las investigaciones por el caso del joven asesinado normalista allá en Chilpan 5. Preguntarle justamente sobre esta desaparición, posible desaparición, cómo está la situación de diálogo también entre las autoridades estatales con los familiares o los estudiantes normalistas por el caso del joven asesinado y básicamente el estatus legal, jurídico de los policías señalados de haber disparado al joven. Gracias, presidente. Bueno, sí existen estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y desaparecieron y ya se está llevando a cabo la búsqueda. Son dos servidores públicos de la Fiscalía General. Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes y espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando, como saben que estamos trabajando y vamos avanzando quieran impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr. Y aprovecho para pedirle a toda la gente que nos ayude. El otro caso muy lamentable que también se está atendiendo es que ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó el policía y se está haciendo la investigación, desde luego, la búsqueda y se van a afincar responsabilidades. Pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio. vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía. También pido a toda la gente de Guerrero de la región de Chilpancingo de Guerrero que nos ayuden porque necesitamos detenerlo. Ya se está actuando. ¿Se sabe algo de su identidad, presidente? Sí, todo, todo, todo. Y estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación. ¿Habría sido alguna complicidad de autoridades o del propio sistema de justicia? Sin duda, pero es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República que ya atrajo el caso. ¿Se dará aviso a la Interpol tal vez? No, no, primero vamos a llevar a cabo nosotros la búsqueda. Muy bien, muchas gracias. Y mi segunda pregunta, presidente, el pasado viernes usted adelante. Este es el caso de uno, pero sí se presume que fue el que disparó. ¿Dónde estaba ese disparo? En Chilpancinco. Sí, tenía comisiones, ya se había dado la instrucción de que se le arraigara, se estaba en espera de la orden de aprehensión, pero le avisaron o decidió fugarse. Sí, sí. Decirle a los padres de los jóvenes, sobre todo a los padres del joven que perdió la vida, que no va a haber impunidad. también que nos demos cuenta de cómo está la situación, que hay muchos intereses. Hay quienes no quieren que se haga la justicia y que quedemos mal y también tener elementos, porque estamos en temporada electoral, para afectarnos. Piensan que con eso nos van a debilitar como autoridad. ¿No tienes ahí la bolsa que te di de las piedras? No, la tiene aquí. A ver, les voy a mostrar algo que me entregaron ayer de quienes vinieron a tirar la puerta. No estoy hablando de las mujeres, no del movimiento de las mujeres. Ellas querían, pero no, es otra cosa. miren, los que somos de campo sabemos de lo que es un tirador, a ver que este es muy moderno. Y miren, para los vidrios. Nosotros estos eran los que querían el diálogo. Y hay una que es, bueno, estas son piedritas de río, porque yo conozco de esto. pero hay una que es muy peligrosa. Se las quiero mostrar. Aquí están. balinas, balinas. Entonces, no vamos a caer en ninguna provocación, pero esto lo que indica es que tienen otros propósitos. No es el movimiento de las mujeres, es cuando lo de la puerta. ¿Los presuntos estudiantes? Algunos, no todos, porque estaban concapuchados. Entonces, aquí vamos a dar a conocer todo. No vamos a ocultar nada y vamos a ir llevando todo el proceso, pero tenemos el compromiso de encontrar a los jóvenes, de que se haga justicia y poner de manifiesto ciertas cosas, las complicidades que existían, que no sólo eran de autoridades, sino también de los supuestos defensores de derechos humanos y de los abogados, porque en esto el que encabezaba era el abogado, que pueden expresarse, manifestarse, no va a haber represión, no va a haber represión. por eso lamenté mucho lo que hizo la policía de Guerrero quitándole la vida a un joven, porque esto va en contra de nuestra manera de pensar y de nuestra forma de ser. Gracias, presidente. Mi segunda pregunta es, el pasado viernes usted en Morelia adelantaba que esta semana daría a conocer pruebas de que hay gobiernos estatales, sobre todo del bloque conservador, que estarían detrás de las campañas o la campaña en redes sociales narcopresidente. decía usted que incluso estarían destinando recursos públicos hacia este tipo de campañas. No sé si tenga información al respecto. Sí, estamos reuniendo información, estamos pensando también si se da a conocer. en estos días vamos a resolver sobre eso. Sin duda es una guerra sucia que tiene como fondo la elección. Nunca había visto a los jueces tan activos. Ya no puedo hablar de ciertos periodistas, los jueces me lo prohibieron. Me están pidiendo de una señora que tampoco puedo hablar que yo borre unos twitters pasados todo lo voy a hacer. Voy a cumplir todo. ¿El INE le pidió borrar los tweets? No, jueces del Poder Judicial, incluso todavía están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor o utilizarlas, las infracciones en el momento de la calificación de la elección. Fíjense dónde van. Pues eso es lo que yo pienso que están tramando voy a darlo a conocer aquí. Y bueno, mis libertades y ¿cuáles son sus fundamentos? Sí. Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad o mis funciones como presidente que tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia, pero así están. ¿Quién sabe qué encuestas están viendo? ¿Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así? ¿Quién tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X. González, a Ramón Cosío, Ramón se llama? Sí. José Ramón Cosío, Castañeda, Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera. Está interesante, ¿dónde están los demócratas? ¿Dónde están los hombres, las mujeres de bien? las demócratas, los demócratas, ¿sí? Desplegado. Sí, un comunicado, no lo he visto, pero me dicen que piden equidad, es el mundo al revés. Si tienen todos los medios de información, de manipulación a su favor, que no tienen a todos los periodistas que hacen las mesas de análisis en Televisa, ¿cómo se llama el programa de Televisa de análisis? Tercer grado. Tercer grado, todos en contra de nosotros. El otro programa de Televisa, La Hora de Opinar. ¿Quiénes son los de La Hora de Opinar? Los que firman el desplegado. Los que firman el desplegado, Castañeda, me imagino, Aguilar Camín, Zuckerman. Dígame alguien articulista, porque a lo mejor periodista sí hay, pero del Reforma que no esté a favor del Bloco Conservador, dígame uno, un Articulista. A ver, pongo el Reforma hoy, vamos a ver los Articulistas. A ver, a lo mejor me equivoco. Los del Universal, los de Milenio, los de ¿cómo se llama el medio de Olegario? Imagen, está Ciro. Ahí está, mire. ¿Qué cosa están con nosotros? Miren la nota principal, pierdo 800 mil millones de pesos Pemex, refinación. Falso, completamente, pero ahí están las ocho. Pero hablaba yo de los Articulistas. Ah, no, aquí está, mira, pide AMLO sus datos sobre contaminación, también, son los míos, lo de Cadereita, que hoy vamos a dar a conocer eso. ¿No tienes el dato para la refinación? Ah, bueno, primero las editoriales, porque a lo mejor nos encontramos alguien que nos apoye, ¿no?, en una de esas. Francisco Martín Moreno. ¡Ah, su mecha! ¡Ay, nanita! México sediento, eso por el agua me imagino. Ah, sí, sí, Tren Maya, sí, aquí nada más, Dos Bocas, obras suicidas que nacerán quebradas en lugar de abastecer de agua a la capital de la República y al resto del país. ¿Quién más? ¡Uy! Esta es en su doble papel articulista del Reforma y defensor de Televisión Azteca. ¿No hay otro? Ah, no, mira, espera, espera, espera. Aquí, es que aquí me vi, por aquí me vi, aquí está. ¿A poco el presidente Andrés Manuel López Obrador le pedirá a los paisanos en Estados Unidos que no vote por Donald Trump? La pregunta viene al caso porque dijo que lo haría si algún candidato comenzaba a hostigar a México en las elecciones. Les voy a dar una información, a ver si… Bueno, no, no, mejor que quede ahí pendiente. más adelante. Claro que el que no respete a México va a tener respuesta porque tienen que aprender a respetarnos, sea quien sea, del Partido Republicano o del Partido Demócrata, porque nosotros respetamos a los republicanos y respetamos y respetamos a los demócratas. No somos como los conservadores. Ustedes saben que cuando la elección, eso es para recordarle al Reforma, la elección de la señora Clinton contra contra el presidente Trump, los conservadores del país, cosa rara, apoyaron a la señora Clinton y los del Partido Conservador se pusieron hasta camisetas en la Cámara de Diputados de México de la señora Clinton. Lo que pasa es que este periódico estaba entregado a la señora Clinton. Todos los medios televisa, todos con la señora Clinton. Me acuerdo que hicieron hasta un festival, llevaron al finado Vicente Fernández y a otros artistas mexicanos, todos a favor de la señora Clinton. Y no se me va a olvidar esto para los jóvenes de que una semana antes de la elección fíjense la irresponsabilidad. Declaró el gobernador del Banco de México, Carstens, que si ganaba Trump iba a haber un huracán categoría cinco y cuando gana el presidente de Trump esa noche salgo a decirle a la gente no va a pasar nada, porque había el riesgo por la irresponsabilidad de esta gente porque así son los conservadores además de corruptos, insensatos, salgo a decir no va a pasar nada, ahí está en mis redes y no pasó nada. hay que estarles recordando y recordando cosas. Miren, aquí estoy yo, ¿verdad? ¿No soy este? No, Juan Pablo. Ah, Juan Pablo. Cada vez se le entiende menos a Calderón eso, ¿no? Uy, facho por completo, lleva años en contra de nosotros este caricaturista, años. Pues casi todos. ¿Quién trae? Cayetana no es la que trajeron. La diputada del PP. Es la decadencia del conservadurismo. O sea, la verdad, la verdad, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Vamos. El 70 por ciento de la gasolina se importa. ¿Cuánto dice el reforma? El 70 por ciento de la gasolina. Se importa. Aquí están los datos. Al reforma, ¿cómo se llama el camarada? Roberto Samarripa. Roberto Samarripa y el otro camarada Junco. Así encontramos las refinerías. Miren lo que se importaba, lo que se compraba de gasolina. De un millón 231 mil barriles de consumo interno, importábamos 927 mil barriles en el 18. empezamos a bajar. Empezamos a bajar porque empezamos a mejorar las refinerías, a invertir año con año en promedio 12, 14 mil millones de pesos, porque querían que se convirtieran en chatarra y empezamos a invertirles a las seis refinerías que nos dejaron, porque desde 1982 no se había construido una nueva refinería. exactamente desde que inicia el periodo neoliberal que comienza en 1983 con Miguel de la Madrid, la última refinería fue a finales del gobierno de López Portillo, la refinería de Salina Cruz. Bueno, porque empezaron a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas. Con Salinas de Gortari crearon Pemex Internacional para la compra-venta de petróleo crudo y de gasolinas y manejaban el negocio de acuerdo a su concepción e intereses. Por esta inversión empezamos a producir más, cada vez más y a comprar menos. aquí era lo que les explicaba yo ayer de que engatusaron a medio mundo, de que ya no se iban a necesitar los combustibles fósiles porque todo iba a ser eléctrico y empezaron las petroleras a vender refinerías y nosotros aprovechamos esa circunstancia y compramos esta de IRPAR que ya teníamos la mitad de las acciones pero sólo el 49 por ciento porque cuando Salinas en vez de hacer la refinería en México compró las acciones de IRPAR 49 por ciento 51 en la de Shell y nosotros nunca teníamos utilidades. Entonces, decidimos comprar el 51 por ciento para quedarnos con el 100 por ciento y aquí ya empezó a cambiar a bajar la importación aquí ya estamos como en el 45 por ciento de importación aquí 50 ¿qué? 47 por ciento 37 por ciento 37 por ciento ¿cuánto dice el Reforma? 70 por ciento el doble es que son muy objetivos muy profesionales muy apegados a la verdad y esto es lo que queremos así vamos a entregar porque ya va a estar esta que nos ha costado trabajo echarla a andar porque se requieren pruebas y pruebas y pruebas pero nada más vamos a estar importando 77 5.8 5.8 por ciento casi vamos a lograr la autosuficiencia desde luego para finales como va creciendo la demanda esto implica terminar coquizadoras todo va a tener que pensarse si se continúa con esta política de autosuficiencia energética hablábamos ayer de tres opciones comprar una nueva refinería construir una nueva refinería o seguir invirtiendo en las seis refinerías para cambiar plantas y modernizarlas y que del 65 por ciento de producción que tienen actualmente de productividad se pueda elevar a 80 y así se podría tener la autosuficiencia hacia adelante pero el objetivo era desaparecer las refinerías y comprar todo el combustible en el extranjero lo que siempre dije vender naranja y comprar jugo de naranja y quieren regresar a eso por eso los del reforma están enojados no es de ahora siempre hemos tenido este debate ya llevamos años debatiendo sobre esto porque pues ellos son salinistas ¿saben qué decía el secretario de Hacienda de Salinas Aspe decía que en un mundo globalizado no había que fomentar la producción en México porque lo que se necesitara se podía comprar en el extranjero y por eso el Estado dejó de promover el desarrollo y se abandonó el campo y se abandonaron todas las actividades productivas nosotros tenemos una concepción distinta diferente y nos ha funcionado nuestra política económica entonces no vamos al menos en el tiempo que me falta no vamos a dar ni un paso atrás vamos a seguir adelante con esto un poco es para contestar tu pregunta por eso los editorialistas escritores todos al servicio de la oligarquía y muy corruptos los oligarcas los conservadores muy corruptos y también los intelectuales orgánicos Aguilar Camín de ser un maestro se convirtió en una potencia económica con influencias en el gobierno empresario con sentido de Salinas y luego de Cedillo y de todos y hemos visto que todos ganan muy bien viven muy bien al amparo del poder público y se les ha respetado porque están en las universidades a veces ni llegan a dar clases investigadores que no investigan científicos que nunca descubren nada en beneficio de la gente en beneficio del pueblo así tenían tomado CONACYT y así las universidades públicas hasta la UNAM derechizada por completo mi alma mater pero bueno hay que seguir adelante y no detenernos en seguir avanzando hacia la transformación del país sino el país vuelve a entrar a la crisis más que eso a la decadencia en que estaba nos ha costado muchísimo detener la política económica imagínense lo que nos ha costado el demostrar que se pueden aumentar los salarios y que no hay inflación imagínense lo que nos ha costado el que paguen impuestos los potentados que no pagaban lo que nos ha costado que no se roben los combustibles detener a los huachicoleros lo que nos ha costado modificar contratos leoninos lo que nos ha costado destinar dos billones setecientos mil millones de pesos a la gente humilde a los pobres a la mayoría de los mexicanos cuando se había llevado a cabo una política de justicia social como ahora lo que nos ha costado enfrentar a estas mafias lo que ha significado dejar al descubierto el racismo el clasismo lo que significa exaltar la grandeza cultural de México no es en vano lo que hacemos y no hay que alojarse es un timbre de orgullo tener de adversarios a estos corruptos y como lo repito y lo repito parafraseando a Ponciano Arriaga entre más me golpean más digno me siento pero fíjense a qué nivel de cretinismo han llegado estaba yo viendo ayer un twitter de alguien que decía es increíble de una candidata no voy a decir de qué partido que está creciendo así pero tiene el 80% busquen el 75% ya me acuerdo de los columnistas en contra 75% de los columnistas en contra hace el análisis y sin embargo va creciendo y está arriba por eso están enojadísimos porque ellos eran los que pontificaban ellos formaban la opinión pública como decía el conservador Lucas Salamán nosotros manejamos la opinión general vengase señor Santana después de que por causa de él nos habían quitado la mitad del territorio y lo vuelven a traer y en la carta le decía vengase no se preocupe nosotros manejamos la opinión general porque somos los dueños o tenemos influencia en los principales periódicos de la capital y de otras ciudades del país estoy hablando de mil ochocientos cincuenta y tres si no me equivoco cincuenta y dos cincuenta y tres ¿cuántos años han pasado? y es lo mismo esto es antes de Goebbels ya el ideólogo principal de los conservadores de México ya pensaba así en una carta que le envía a Santana que está en el exilio en Colombia después de la tragedia porque nos quitan más de la mitad del territorio lo vuelven a traer los conservadores pero también en ese entonces hay otra carta de Miguel Herdo de Tejada a Santana y le dice no venga porque ya utilizaba un concepto una frase muy buena decía porque no se lo va a permitir la fuerza de la opinión pública y si regresa con el apoyo de los conservadores va a poder gobernar transitoriamente y fue profético porque regresó todavía vendió otro pedazo del territorio la mesilla 10 millones de pesos los derrochó protegió a los conservadores pero surgió el plan de Ayutla en Guerrero y a partir de ahí el movimiento de reforma y el triunfo de la República incluso enfrentando la invasión extranjera porque también los conservadores a los 10 años de que fueron a buscar 10 años más tarde de ir a buscar a Santana o 10 años posteriores van a buscar a Maximiliano igual y fracasan y ahora van a fracasar van a fracasar este es un conservadurismo muy nefasto pero bueno vamos a seguir presidente finalmente su opinión respecto a esta situación grave de violencia que se vive en Haití y cuál es la situación de los mexicanos en ese país gracias pues estuvo la secretaria de Relaciones Exteriores en un encuentro para tratar este asunto en el Caribe estamos colaborando fuimos invitados dos países Brasil y México como observadores estuvo el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos estuvieron representantes de Canadá parece que en teleconferencia trudo y se llegaron a un algunos acuerdos porque está muy difícil la situación en Haití le vamos a pedir a la secretaria de Relaciones Secretariales que informe de la situación en Haití y de los acuerdos que se tomaron y que respalda a México Buen día presidente Iván Sondraña de El Heraldo de México preguntarle ayer las candidatas y el candidato a la presidencia firmaron el acuerdo de paz pero la candidata Claudia Sheinbaum destacaba que firmó y le puso un agregado de que hay afirmaciones y propuestas en las que no coincide usted si pudo revisar este acuerdo de paz que firmaron a los que se comprometieron ya que usted está llevando un proyecto de seguridad una estrategia de seguridad que ha desplegado en este gobierno si va en consonancia también este proyecto presidente esta propuesta de la iglesia no lo he visto pero eso es muy usual sobre todo en el periodo antidemocrático nos pedían cuando estábamos en la oposición que firmáramos acuerdos de civilidad de paz siempre me decían ¿pero usted reconocer los resultados? y siempre contestaba sí nada más que sean elecciones limpias y libres y nunca eran elecciones limpias y libres nos robaron dos veces la presidencia pero está bien como diría maestro Carlitos pero en parte por lo que este ejemplo que usted nos ponía ¿lo ve como protocolo? este acuerdo que firmaron esta iniciativa de la iglesia pero todos los partidos candidatos servidores públicos estamos obligados a actuar con rectitud de manera pacífica actuar con integridad con ética ¿por qué van a ser de hipócritas alguno firmando ahí? si por atrás están ordenando que haya guerra sucia ¿para qué tirar la piedra y esconder la mano? ¿usted comparte o difiere los diagnósticos que ha hecho la iglesia? han habido muchos comunicados no específicamente no estoy de acuerdo con eso desde luego yo respeto mucho a las iglesias soy muy respetuoso de todas las creencias pero políticamente no estoy de acuerdo en que se quiera crear un ambiente que no existe les doy un dato como dice el reformo traigo otros datos les doy el dato de ayer de homicidios pregúntale a a Rosa y Cela de desde cuando no tenemos los homicidios que tuvimos ayer pero pon la información ayer es de los más bajos de los días más más estoy contento por eso sin embargo si leen los periódicos puro amarillismo ¿qué manejan los conservadores? violencia ahora los cínicos esto falta de equidad en los medios falta de agua elección de estado autoritarismo populismo ayúdenme sí refinerías narcopresidente ah narcopresidente no ese es número uno narcopresidente por ahí está ahora díganme díganme qué proponen no puedo yo repetirlo aquí porque me van a cepillar entonces sí pero qué proponen díganme qué proponen qué presidente y agregando en esa parte de la seguridad que usted decía ayer se circularon videos de los cobros de extorsiones y cagolpes a palos les aplicaban presuntos integrantes del crimen organizado a transportistas en Acapulco ya están atendiendo revisaron este tema en la reunión de seguridad específicamente este tema hoy presidente no no ese tema hoy no tratamos otros pero sí estamos enfrentando el problema de extorsión y de problemas de inseguridad lo que pasa que todo ahora lo magnifica nacen muy grande cuando había un arcoestado manejado por Calderón por García Luna silencio 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 no se sabía nada bueno es que también se están aprovechando las redes sociales ahora para no 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 ya existían las redes sociales ya habían iniciado las redes sociales no es que así son los conservadores muy hipócritas entonces callan como momias y gritan como pregoneros cuando les conviene nada más para cerrar eso los golpean a palos golpes está muy mal les garantizan protección porque ellos les exigen que sean los informantes que sean halcones básicamente para los del crimen organizado les garantizan seguridad a los transportistas ha hablado con el gobierno también sí hemos estado constantemente hablando con los transportistas constantemente y este y lo mismo existe el problema de la extorsión ahora una de mis iniciativas de reforma es convertir la extorsión en delito grave y vamos a seguir en eso ¿qué te dijo Rosa Isela de los 48? son el 27 de diciembre 47 el 27 del diciembre del año pasado luego en enero del 22 hubo 39 que es el más bajo en todo el gobierno porque por lo general traemos 75 80 ¿cuánto es lo que llevamos como 81? de promedio no, bajó ya 60 no, promedio acaban de ayer ayer dieron a conocer el resultado de homicidios que vamos bajando yo planteé 20% menos en homicidio pero pero si seguimos como vamos podemos lograr llegar a 25 menos en el sexenio 25% menos y en el caso de secuestro por ejemplo ya estábamos en 80% menos en el último dato de febrero y en robo 50% menos robo de vehículo pero tenemos bueno también una reducción importante en feminicidios homicidios robos secuestros pero no hemos bajado exorción por eso estamos dedicándonos a eso ahí está pero si el día de ayer traemos ¿cuánto fue? ¿cuarenta y qué? 48 48 todo esto es para que pues tengamos información porque están volcados en campañas de desinformación Presidente también me gustaría preguntarle en el tema laboral hay un dictamen bueno hay un paquete de iniciativas cada una propuestas en su tiempo en el Congreso un dictamen por ejemplo que aprobaron en comisiones del Senado para aumentar al doble el aguinaldo a trabajadores de la iniciativa privada usted la apoya presidente y también le digo las otras dos iniciativas por ejemplo bueno ya una minuta en el Senado para atender la licencia perdón la licencia de paternidad a 20 días hoy son cinco días lo que se da por licencia de paternidad en países en muchos países México queda muy abajo y la Secretaría de Hacienda el IMSS el Issste bueno acudieron funcionarios a hablar con los senadores en esta semana precisamente para presentarles una contrapropuesta achicar esta pues esta minuta que pues de alguna manera tendría que regresar pues a Cámara de Diputados usted conoce bien el proceso y entonces la propuesta de Sachicala no a 20 sino a 10 días quedaría todavía muy por debajo México en promedio a nivel internacional y está también la de reducir a 40 horas laborales la jornada hay críticas que dicen también que pues parece que se están frenando estas iniciativas porque además no son a la Constitución se podrían aprobar con mayoría de Morena ¿no iría esto en contra del movimiento que usted representa el trabajo que usted ha promovido para la defensa de los derechos laborales presidente? No, no yo soy partidario de que se espere a que el pueblo elija porque ahora hay mucha demagogia o sea que se aprueben que se discutan después de las elecciones sí sí había quienes estaban en contra de las pensiones y ahora resulta que quieren las pensiones pero no sólo eso sino que quieren que se entreguen las pensiones desde los 60 años pura demagogia es como antes ¿no? que llegaban los políticos a los pueblos les vamos a hacer un puente pero aquí no hay río les haremos también el río así están increíble yo no puedo meterme pues porque me tienen este muy censurado pero hay tantas pruebas entonces tantas pruebas bueno lo que sí puedo decir yo sí lo puedo decir que a mí me tocó de esta cabecita salió lo de la pensión a los adultos mayores de esta cabecita y cuando di a conocer de que iba a haber la pensión a los adultos mayores el que era presidente en ese entonces Fox eso sí lo puedo decir se me lanzó dijo que era este populismo y que era irresponsable pero dijo algo todavía más cercano a su pensamiento pero no sólo al pensamiento de Fox al pensamiento de los conservadores que son millones no son pocos y siempre han sido bastantes afortunadamente ahora son más los que no son conservadores para tratar ¿sabe qué dijo? no es que es buenísimo lo que hay que hacer dijo es ponerlos a trabajar me dejo de llamar Andrés Manuel si no dijo eso como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia pero por eso somos distintos es un timbre de orgullo pensar diferente a estos conservadores porque además no dejan de ir a misa los domingos no dejan de ir a misa los domingos y olvidan los mandamientos ¿cuál es la esencia de todas las religiones o del cristianismo el humanismo el amor al prójimo entonces ¿me preguntas sobre eso? son tres iniciativas bueno tres propuestas sí te digo vamos a esperar a ver qué dice la gente ¿eso es consulta popular presidente o se refiere a los legisladores próximos? ya que pase porque es que abundan los ofrecimientos demagógicos yo no puedo hablar de eso pues ustedes se dan cuenta la gente se da cuenta perfectamente a tratar ese tema vino ayer Napoleón Gómez Urrutia presidente se le dio en Palacio Nacional no vino a a platicar conmigo a traerme un libro que escribió siempre platicamos y agradece porque con Fox y Calderón lo expulsaron del país pero no le dijo nada sobre este tema porque él esta semana después de que fueran los funcionarios del gobierno federal dijo es como una presión de último minuto no por parte del gobierno federal si él lo está promoviendo que lo haga y los senadores y los diputados son libres para eso se les eligió para enviar iniciativas o mejor dicho presentar iniciativas autorizar reformas legales son legisladores son los encargados de hacer las leyes no vino otra cosa vino pues este a entregarme su libro agradecer de que estaba en el destierro cuando dominaban los potentados los que se sentían dueños de México imagínense si eso le hicieron a Napoleón que no le hacían a otra gente cuántos damnificados hay del periodo neoliberal entonces todo eso pues ya se terminó presidente y nada más que por último ya que usted presentaba las cifras de la exportación de petróleo y todo usted había dicho que el 28 de febrero estaría pondría al 100% la refinería de dos bocas qué pasó presidente se va a poner y muchas gracias por las respuestas estamos en eso tengo una reunión mañana con las empresas con los tecnólogos ya están todas las plantas pero lleva tiempo poner la refinería en su conjunto a operar y queremos evitar problemas es mejor que nos lleve otro tiempo no mucho no mucho yo calculo que para abril ya vamos a poder ya podríamos operar desde ahora una parte para procesar 80 mil barriles pero queremos este echarla a andar por completo y se está haciendo toda una revisión ya están todas las máquinas todos los equipos terminados todo completo pero están los tecnólogos haciendo revisiones cuando se construye una empresa como esta digo una planta como esta lleva un año se termina la obra y los periodos de prueba llevan tiempo lo importante es que ya la terminamos es muy buena refinería va a tener capacidad para 340 mil barriles vamos a producir el 20% de toda la gasolina que consumimos en el país y se hizo un tiempo récord ahora ya no saldría en el mismo precio costaría más no nos endeudamos a veces no se toma en cuenta de que antes vendían y vendían y vendían bienes y nosotros hemos comprado bienes para la nación recuperado bienes para la nación imagínense se deja esta refinería se deja la de Deer Park se van a dejar dos coquizadoras se deja el Tren Maya todas las obras del Istmo los aeropuertos se deja a Mexicana que por cierto vamos a comprar 20 aviones antes de que terminemos 20 aviones esto es para que desayunen con gusto nuestros adversarios lo tienes a ver ponca dereita porque fueron a engañar allá este es otro asunto esto es para la gente sobre todo de Nuevo León que son gente muy inteligentes pero que ha habido una campaña echándole la culpa a la refinería de cada dereita de la contaminación en la zona conurbada de Monterrey y es falso no voy a acusar desde aquí a quienes más contaminan no voy a decirlo porque además la gente de Nuevo León es muy inteligente y eso se los dejo a ellos nada más quiero explicar queremos explicar lo de la refinería de cada dereita a ver adelante la refinería cadereita ubicada en Nuevo León es la encargada del abasto de gasolinas diésel con calidad de ultrabajo azufre gas licuado entre otros productos a los estados de Nuevo León Tamaulipas Coahuila Chihuahua y San Luis Potosí para el abastecimiento de agua cuenta con una planta de tratamiento de aguas negras en el municipio de Guadalupe Nuevo León en calidad de aire y como parte de los acuerdos del plan integral de gestión estratégica de calidad del aire la refinería cadereita en los últimos años disminuyó su consumo de combustible en un 90% y para 2024 con la inversión programada se eliminará el 100% en el mes de mayo desde inicios de la presente administración siempre se ha cumplido con los parámetros establecidos en las normas ambientales como ejemplo son los resultados de los monitoreos de emisiones realizados a la refinería por la compañía especializada evaluación y análisis ambiental SADCB avalada por la entidad mexicana de acreditación donde todos los parámetros resultaron aceptables es decir dentro de los límites regulados y desde diciembre de 2018 a 2023 en la refinería cadereita Pemex invirtió 10.162 millones de pesos y 2.571 para 2024 dando especial atención al medio ambiente con la rehabilitación de todas sus instalaciones lo que ha incrementado su confiabilidad en materia de agua aire y suelo sumado a lo anterior el 8 de agosto de 2023 Pemex firmó un convenio de cooperación técnica con la agencia de cooperación internacional de Japón y la empresa Adaptex el objetivo es incrementar la eficiencia de las fuentes fijas de la refinería cadereita mediante la implementación de un control avanzado de procesos en la operación de sus calentadores se espera la reducción de gases de efecto invernadero en aproximadamente 30.888 toneladas de dióxido de carbono por año Petróleos Mexicanos refrenda su compromiso con la sostenibilidad el cuidado del medio ambiente y la comunidad seguiremos trabajando de manera responsable en cumplimiento estricto a la normatividad vigente y por el bien de nuestro país Pemex por el rescate de la soberanía Vámonos a la escenaria Tenemos información es un periodista de Jalisco conductor de un programa de televisión ya estamos Sí una compañera de nuestro movimiento es su papá y ya estamos trabajando en eso no podemos decir más pero sí estamos en eso ¿Qué actividades tienen para los bailes que vienen hoy en el discurso? Pues vamos a intercambiar opiniones quieren conversar con nosotros les importa mucho lo que se está haciendo en materia cultural van a ir a la región maya si van a estar en el tren maya y los vamos a recibir voy a estar en no vamos a a comer juntos con la el rey la reina Beatriz nos va a acompañar la canciller y viene una comitiva porque el rey es el jefe de estado entonces sí sí este comida mexicana y pues toda la comida de México ya saben ustedes es de lo mejor ya después les damos a conocer sobre todo pues mantener relaciones de amistad nos gustó mucho el que haya decidido venir a México como jefe de estado y son bienvenidos jefes de estados presidentes primeros ministros les voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar bueno no les gusta casi nada a nuestros adversarios pero México está muy bien posicionado en el mundo muy bien posicionado en el mundo hace poco leí que la ciudad de México está considerada entre las diez mejores ciudades para visitar en el mundo la ciudad ocupa el lugar seis y turismo como nunca como nunca es histórico inversión extranjera como nunca y respeto a México como nunca ¿se acuerdan cómo se burlaban y ninguneaban a las autoridades de México? Ahora no vino el New York Times este periodista famosísimo dos veces premio Nobel de periodismo o el equivalente a calumniar con información de la DEA ya cuando lleguemos a Villa les voy a leer algo sobre eso y no les funcionó es que de veras es excepcional nuestro pueblo y se lo debemos a las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país antes de la llegada de los europeos por eso México es espléndido su territorio sus bellezas naturales su arqueología su historia su pueblo es un orgullo ser mexicano un orgullo por eso este nos da mucho gusto que nos visiten y lo agradecemos bastante vamos a invitar al rey a la reina a visitar los murales de Diego además pidieron también eso son monarcas inteligentes educados generosos y son nuestros visitantes y los vamos a atender bueno vámonos sin lista si van a darse a conocer porque viene un representante de economía de Suecia gracias